Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV La intensa lluvia que golpeó a Tijuana este lunes dejó grandes afectaciones a las familias tijuanenses, principalmente a las familias de escasos recursos económicos que viven apenas con lo básico. Hoy lo han perdido todo y luchan por continuar con su vida. Pues que como nos dio su palabra, y ya cuántos meses han pasado, y nosotros estamos aquí resguardando para que no nos invadan, para que defenderlo de nosotros. Más que nada, en eso estamos todos nosotros, pero pues no vemos ningún resultado. Aquí hay un reclamo social. Que cumpla el gobierno, sí. Llaman al gobierno de Jaime Bonilla, gobernador del estado, a que agilicen los trabajos en esta colonia para que ellos puedan edificar sus casas y dejen de vivir en las casas provisionales, que hoy se han vuelto casi nada. Pues la verdad que son unos irresponsables, porque pues si ya es bastante tiempo que prometieron y prometieron y pues aún no vemos avance, pues de nada. Estamos aquí igual, sin respuestas. La verdad pues que sean, que sean, que cumplan, que cumplan más que nada, porque sí. Hay familias que sí los ocupamos. Desde Karen Posterhuay, directora de la SIDUR, pasando por todo el gabinete, los habitantes de la colonia Fraternidad piden se termine la entrega de los terrenos, pues aquí están sembrando sus esperanzas, y no quieren que el sueño se vea frustrado por alguna tragedia. Hoy fueron cosas materiales, pero más arriba está el cerro, y con la naturaleza no se juega. Aquí se vive con lo que se tiene. Han pedido ayuda al nuevo delegado, quien asistió y prometió enviar unas lonas para cubrir los techos de estas casas de cartón. Ojalá fuera más, pero asegura, inicia la administración sin recursos. Por ahora, solo queda esperar y rezar. Hago ese conocimiento que ahorita no tengo presupuesto, porque todavía no podemos seguir el resto del cambio de administración, pero ya las estamos consiguiendo. Me comprometo a restar el día de hoy, traer las lonas, no sé si por medio de usted o a quién le aviso, para poder bajar las lonas, y podértelas traernos. Sé que las condiciones del día de ayer fueron muy desfavorables para todos. En Antorcha TV